Yo soy nuevo en este bar y no tengo con quien jugar Por eso estoy en la calle y a mí nos debo buscar En el fondo del pasaje, bojeta la pelota Y por yo no soy idiota, yo fresco hasta viajero Oye amigo, no es tan fácil, tienes que tener Y ver unos zapatos adecuados que te permitan chutar Pero soy muy optimista y nunca me doy coincido Unos zapatos bien que sirven, si los pinto con estilo Al rato vuelvo al pasaje, pero grande es mi sorpresa Ya no es fútbol oye, juegan, sino que te diste mesa Oye amigo, no sentimos, que chanteros es la intención Pero hay que tener paleta si quieres jugar ping pong Pá, 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 pá Pá, 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 pá Voy rápido a mi casa y desarmo una maleta Mi papel, tijera, el lazo, si ya tengo mi paleta En el fondo del pasaje, todo abierto algo y hinchacho Pero ya no es el ping pong, no te enciende, es su pasión El ping pong es un buen juego, pero éramos muy malos Ahora practica tus coquetines, necesitas tu palo Pá, 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 pá Pá, 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 pá ¡Canta a todos! A ver ¡Vamos, vamos! Pá, 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 pá ¡Mil veces más fuerte! Pá, 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 pá Muy cansado llego a casa y agarro la sucia escova Con una mano de gato me quedo a un palo a la moda Cuando regreso al pasaje el coque ya es un recuerdo Ahora este grupo de enfermos se dedica a leer Decidimos a explorar nuestro lado intelectual Tú te quieres integrar un libro que dejo acá Aburrido del desprecio decidí hablar de ser serio Solo quiero ser su amigo y me faltan el respeto Yo no soy un bicho malo, yo no soy nuevo en el mar Tú te molesta mi presencia, diga todo, oye Dios Al contrario, bueno, mi vacío va a ser el amor de nadie En el tiempo dice que vamos a hablar Llena de nuevas emoción Nunca hacemos algo que no nos parezca original Esta vez la primordial se nos mantiene con vida Y ahora quiere entre los nuestros nunca más la aburrirá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!